La vida y el triste final de Lois Curry Curry nació en Oklahoma City, hija de Charles Gunter en un banquero y su esposa Lois, cuyo apellido de soltera tomaría como su apellido de actriz profesional. Ella era prominente en la sociedad. Mientras asistía al seminario Martha Washington, una escuela de posgrado para mujeres jóvenes en Washington, D.C., fue elegida una de las diez chicas de sociedad más bellas de la capital del país. Asistió al Sarah Lawrence College en Nueva York, donde se interesó por la actuación. Se mudó a Hollywood, California, y asistió a la escuela de teatro de Max Reinhardt, donde fue descubierta por buscadores de talentos mientras participaba en el taller de teatro de la escuela. Se negó a intentar pruebas de pantalla hasta después de la graduación. Con la ayuda de su agente, Sue Carroll, esposa del actor Alan Ladd, comenzó a trabajar con Monogram Pictures y Columbia Pictures. La mayoría de sus películas eran películas de serie B y seriales en las que a menudo interpretaba a la heroína. Su carrera cinematográfica comenzó en 1940, cuando apareció primero en Billy the Kid Outlaw, y luego, como debutante en sociedad, en el musical de Kay Kaiser, You'll Find Out. En 1941 protagonizó la serie de aventuras, The Adventures of Captain Marvel, junto a Tom Tyler. Adventures of Captain Marvel es una serie de películas en blanco y negro de 12 capítulos. Estadounidense de 1941, The Republic Pictures, producido por Hiram S. Brown Jr., dirigida por John English y William Whitney, protagonizada por Tom Tyler en el papel principal del capitán, y Frank Coughlan Jr., como su alter ego Billy Batson. Durante una expedición arqueológica para encontrar el secreto del reino escorpión, en el volcánico Valle de las Tumbas de Siam, se descubre un dispositivo de gran poder, el escorpión dorado, escondido dentro de una cripta sellada. Mientras lo examina, las lentes de cuarzo del dispositivo se alinean y se libera un poderoso rayo de energía, lo que provoca una explosión que vuelve a sellar la cripta. Esto permite que el joven locutor de radio y miembro de la expedición, Billy Batson, que obedeció la advertencia del sello de la cripta de no entrar, sea elegido por el antiguo mago Shazam. Curry tuvo un papel no acreditado en Citizen Kane en 1941, como reportera en Sanadu, que incluía a Alan Ladd, como otro reportero en la misma secuencia. Ella fue la última superviviente del elenco de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es una película dramática estadounidense de 1941 dirigida y producida, y también protagonizada por Orson Welles. También coescribió el guión con Herman J. Mankiewicz. La imagen fue el primer largometraje de Welles. Citizen Kane, o Ciudadano Kane, se cita con frecuencia como la mejor película jamás realizada. En una mansión llamada Sanadu, parte de una vasta propiedad palaciega en Florida, el anciano Charles Foster Kane está en su lecho de muerte. Sosteniendo una bola de nieve, pronuncia su última palabra, Rosebud, y muere. El obituario de un noticiero cuenta la vida de Kane, un magnate industrial y editor de periódicos enormemente rico. La muerte de Kane se convierte en noticia sensacionalista en todo el mundo, y el productor de noticiero le pide al reportero Jerry Thompson que descubra el significado de Rosebud. Entre 1940 y 1949, tuvo papeles en 39 películas, muchas de las cuales fueron protagonizadas, incluyendo The Mass Marvel en 1943. Hizo algunas apariciones en televisión en la década de 1950, y se reteró definitivamente de la actuación en 1956. Curry se casó por primera vez con Robert A. Hefner Jr., pero ese matrimonio terminó en divorcio el 29 de enero de 1940. Se casó con el actor John Whitney, en la cima de su carrera, pero el matrimonio terminó en divorcio. El 4 de mayo de 1948, se casó con el actor John Good. Se retiró de la actuación y los dos abrieron un exitoso negocio de importación y exportación de antigüedades en Beverly Hills, permaneciendo juntos hasta su muerte en diciembre de 1996. En 1944, Curry actuó junto a la leyenda de Hollywood, Bella Lugosi en The Ape Man de 1943 y Voodoo Man de 1944. Junto con la actriz Lucille Land y otros, participó en el documental Lugosi, Hollywood's Dracula, de 1997, que detalla la vida y la carrera actoral de Lugosi. En 2002 se casó con Grover Asmus, viudo de la actriz Donna Reed. El 17 de mayo de 2010, apareció en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills para presentar una proyección de una copia restaurada del primer capítulo de la serie de 1941, Las aventuras del Capitán Marvel. Hizo apariciones repetidas el 24 de mayo de 2010 y el 16 de agosto de 2010. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Lois Curry. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.